Cuando Teresa empezó a proponernos a ser parte de este proyecto para buscar nuevos antibióticos, me ha interesado mucho porque me parece que es un problema muy importante hoy en día, que a lo mejor la gente que no está en el medio científico no se la cuenta o no tiene conocimiento de ello o piensan que no es muy grave y que los científicos van a encontrar una solución. Puede ser que sea verdad, pero realmente es un problema que hoy en día en los hospitales hay mucha gente que no se puede curar y que se muere porque no tenemos antibióticos. Me interesó el proyecto porque en principio me lo ofrecía una profesora de la universidad que me había ayudado con un trabajo final de máster mío y había estado conmigo en todo el proyecto y cuando me propuso realizar este nuevo proyecto, por una parte le vi mucho interés porque era algo nuevo, algo que me permitía estar en contacto con alumnos de primero de bachiller, segundo, posiblemente cuarto de la ESO, nunca lo había hecho, y por otro lado porque me permitía incluir a mis compañeros y hacer algo que me parece muy interesante. Este proyecto nos gustó desde el principio porque combinaba un poco la enseñanza con la investigación. Entrar en sus clases y darles este tipo de prácticas nos hace aprender, nos motiva bastante porque se le ve a los niños que les gusta. Lo que pienso de este proyecto es que es muy importante concienciar a los jóvenes puesto que son la futura generación. Se muestran muy interesados, están muy activos en las prácticas, hacen preguntas y van siguiendo etapa a etapa las prácticas y eso les interesa. Y la verdad es que para nosotros es muy agradable ver que se interesan y se implican en el proyecto. Por lo que yo estoy viendo que los alumnos aprenden mejor con las prácticas, experimentando, adquiriendo experiencia. Trasladar este problema a los más jóvenes ayuda a que pueda motivar a estos niños a llegar a descubrir algo, a estudiar este tema y concienciar un poco en el uso de antibióticos. Lo pequeño que es lo que estamos haciendo y la gran repercusión que puede llegar a tener, quiero decir, es que es una pasada si realmente te pones a contar que los alumnos cojan muestras de la tierra de sus jardines mismos y que de ahí una persona con mucha más experiencia pueda coger esos microorganismos y ver si realmente tiene antibióticos o no. Quiero decir, es algo muy básico, algo que los alumnos, en principio yo creo que les está gustando, por lo menos nos lo pasamos bien en las prácticas, que puede llegar a tener una repercusión enorme. Es tan pequeño lo que hacemos y tan grande lo que puede llegar a ser, que es que, quieras o no, siempre te causa eso, un poco de ilusión. Es genial.